¡Suscríbete al canal! ¡Un momento! ¿Ahora qué? Ya lo dije, soy principiante. ¿Tienes batallas para principiantes? No hay nada como eso. Eres un tipo de guía o algo por el estilo. ¿No quiere decir que sabes mucho sobre el sistema del juego? ¿Podrías organizar una batalla útil para mí? Me enfrenté a muchos jugadores hasta ahora, pero jamás a uno tan insolente. ¡El comienzo es fundamental! ¡Quiero disfrutar el juego! ¡Ah! ¡Eres insoportable! Ok. Sin duda no dejarás de molestarme si me niego. Así que te prepararé una batalla como favor especial. ¡Ok! ¡Hora de hacer esto! ¿Y? ¿Qué harás? ¿Vas a empezar? ¡Claro! ¡Ya no puedo esperar! ¡Sí, sí! ¡Shh! ¡Sí, sí! ¡Gracias por ver el video! ¡Súper Mini Bamba Bestia con Colas! ¡Te golpearé! ¡Te golpearé! ¡Ahora conmigo, Kurama! ¡Razen Shuriken Planetario de la Bestia con Colas! ¡Ahora conmigo, Kurama! ¡No volveré a perder contra ti, Kakashi-sensei! ¡Razen Shuriken Planetario de la Bestia con Colas! ¡Hay un ganador! Creo que por fin entiendo cómo funcionan las batallas Ahora sí terminé de darte instrucciones, ¿entendiste? Sí, lo repasaré por mi cuenta más tarde Por fin soy libre ¡Eres graciosa! ¿Eh? Lo digo porque me ayudaste y hasta organizaste una batalla para mí ¡Gracias! ¡Qué tipo raro! El juego es mucho más espectacular de lo que creía Tendré que contarles a Shikadai y los demás ¡Boruto! La comida está casi lista, ¿ven aquí? ¡Sí! ¡Ya voy! Creo que necesito descansar la vista Papá... Dijo que tenía todo el día ocupado ¿Qué otra vez? Pasaron cinco meses ¿Todavía no encontramos a Teguse? La investigación continúa, pero... Pido disculpas por haber tenido un ladrón empleado en el laboratorio No es culpa tuya nada más No vigilamos lo suficiente No puedo creer que logró que no lo encontráramos con todo lo que robó Impresionante Seguro usó alguna herramienta ninja para escapar Era un miembro muy talentoso del equipo Lo peor es que no pudimos lograr que comprenda que lo que hacía estaba mal Si hubiéramos podido usar sus poderes para el bien en lugar del mal Sí ¿Recuerdas que Teguse robó herramientas ninja y datos de diseños cuando escapó? Sin embargo, ayer descubrimos que había robado otro objeto ¿Qué? Falta la historia de los sellos de los estados en guerra de la biblioteca ¿Qué es esto? Es un percamino que enumera a las personas selladas durante ese periodo histórico Describe los motivos por los que los sellaron Y las ubicaciones en las que están capturados Esto está mal Continúa la búsqueda Fue terrible que robaran las herramientas ninja Pero el robo del documento es aún peor Por fortuna aún tenemos una copia de él Podemos usarlo para investigar todas las ubicaciones Katasuke, inspeccione el laboratorio y busca pistas Sí, señor Hola, Shikadai, Inojin ¿Qué hacen aquí? Veíamos dónde nos encontraríamos ¿Encontrarse? ¿No conoces el juego héroes ninja? Hablábamos de jugarlo juntos ¿Qué? ¿Ustedes también tienen héroes ninja? Por fin lo conseguí ayer Creo que tenemos un poco más de experiencia que tú ¿En serio? Parece que me ganaron Ya que lo tienes, ¿quieres que juguemos juntos? Sí En realidad esperaba preguntarles Bueno, veámonos frente a la mesa de información de misiones Perfecto Espero que me des instrucciones, señor experto Hasta pronto Bien Le mostraré a Shikadai y a los demás Lo buen jugador que soy Que comience el juego Ahora que lo pienso No sé qué aspecto tienen Shikadai y los demás aquí No tengo opción ¡Ey! ¡Shikadai! ¿Estás aquí? ¡Idiota! ¡No grites mi nombre aquí! Mira, es culpa nuestra porque no le dijimos qué aspecto tendríamos Así que estos son Innojin y Shikadai ¿Sí? Shikadai se parece a Gara Sí, bueno, somos parientes Está muy bien, ¿no? ¿Y tú quién eres, Innojin? ¿Eh? ¿No te parezco cool? ¿Eso crees? No tiene sentido estético, Boruto Ya, a quién le importa qué aspecto tengamos Empecemos de una vez Ya aceptamos una misión y podemos empezarla de inmediato Si estás de acuerdo, Boruto ¡Gracias! Creo que voy a intentarlo Ok ¡Gracias! 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 ¡Síganme! ¡Gracias! ¡Moruto! Está bien, deja que haga lo que quiera Después de todo, voy a hacer un juego ¡No puedes ganar! ¡Eres muy bueno en esto! ¡Oh! ¡Sí! ¡Soy muy bueno en todo lo que hago! Se puso a rogar No se da cuenta de todo lo que lo ayudamos ¡Kidori! Parece fácil de ganar Acabemos con esto ya Cuando quieras Sí, solo tenemos que descubrir cómo terminar Un jutsu grande y exagerado estaría bien ¡Hagámoslo! ¡Jutsu oculto! ¡Hagámoslo! ¡Es muy divertido jugar con ellos! ¡Ahí estás! ¡Cuando quieras! ¡Adelante! ¡Ahí estás! ¡Yo te cubro! ¡Ahí estás! ¡Cuando quieras! ¡Hagámoslo! ¡Hagámoslo! ¡Los hemos agota! ¡Los hemos agotado! ¡A Cliffbox! 3 Todo es muy divertido en el mundo del juego Sí, es muy diferente a la vida real y por eso es divertido Por cierto, ¿por qué empezaste a jugar este juego, Boruto? ¿Fue porque se hizo popular? Es porque tienen una campaña en la que puedes conseguir el collar de papá Himawari de verdad lo quiere Ah, eso que pasan en los comerciales Pero todavía no hay ninguna información Dicen que lo anunciarán más adelante ¿En serio? Bien, ¿qué debo hacer ahora? Empecé a jugar solo por el collar Hay mucha más gente ahora Sí, creo que debe ser el doble de cuando empezamos ¿Ah? ¡Nanashi! ¿Tú otra vez? Me dijeron que aún no se sabe nada de la campaña del collar Pero lo quiero, ¿qué tengo que hacer? No lo sé, solo soy una guía de eventos, no estoy a cargo de las campañas Así que debo esperar hasta que actualicen la información Eso es ¿Entonces terminamos? ¡Un momento! ¿Qué? Fastidiame todo lo que quieras con la campaña Pero igual no sé nada No, está bien ¿Viste lo que hice? ¿Qué? Ese ataque de combo fue impresionante, ¿no? Creo que también aprendí a esquivar bien No, no te vi ¿Por qué lo haría? Por favor, lo que hice fue impresionante ¿Por qué es tan amistoso con el personaje guía? En realidad, las reacciones de ella son distintas cuando habla con nosotros ¿No la controla una computadora? ¿Dices que cambia de actitud según quien le habla? Deben usar una tecnología impresionante O quizá alguien más es quien la está controlando Sí, creo que es posible Disculpa, me encontré con alguien que conozco Alguien que conoces, ¿no? Regresaremos pronto ¿Ya? Tengo una misión nocturna en el mundo real Debemos prepararnos para eso, aunque sea un fastidio Ya veo Bueno, creo que tiene sentido ¡Buena suerte! ¡Hasta pronto! Es divertido jugar con la gente que conoces La próxima jugaré con Mitsuki y Sarada Quizá jugué demasiado tiempo ¡Mamá! ¡Tengo hambre! ¡Suscríbete!